... ¿Qué tal? Bienvenidos. Voy a empezar diciendo que Granada también tiene este fin de semana su gala de los Goya, que se va a aparecer en algo, pero no en mucho. La máquina del tiempo, poder viajar en el tiempo, siempre hace una fascinación del ser humano. La pregunta hoy podría ser, ¿seremos capaces de desintegrar algún día la materia y poder viajar en el tiempo? ¿Será así dentro de un siglo o de dos? Desde luego, ahora que Granada es pueblo de ciencia, ahora que Granada es un epicentro de ciencia y que está a punto de ser proyecto de acelerador de partículas, desde luego Granada tiene mucho que decir en el futuro de la ciencia. Lo primero que quiero hacer esta noche es agradecer la presencia a vosotros, porque está siendo una noche apresa meteorológicamente, hace frío. Gracias por el esfuerzo a los que estáis aquí en esta noche. Y quiero que Jesús Lenz nos acompañe a este rinconcito que hemos llamado el Crisol del Conocimiento, el director de este festival, para que nos ayude a desentrañar esta madeja y entre todos entendamos que es gravite. Granada, viaja en el tiempo. Jesús Lenz, acompáñame. A ver Jesús, quiero que esto sea un lugar de serenidad, de tranquilidad. Cuéntanos, Jesús, que es gravite esta iniciativa fantástica. Llevamos toda la semana viajando en el tiempo a través de diferentes aristas y esta noche también es muy especial. ¿Qué es gravite? Cuéntanos. Pues gravite es un intento de convertir a Granada en una máquina del tiempo en sí misma, una máquina del tiempo que hoy va a sonar, va a sonar de muchas maneras distintas. Una máquina del tiempo que nos va a conducir al pasado. Sabéis que Granada, por suerte, su paisaje, su monumentalidad, su cultura, todas las grandes culturas de la civilización han dejado una huella importante en Granada. Hablar del pasado de Granada, todos lo sabemos, es remontarnos a íberos, nazaríes, romanos, visigodos, pero efectivamente esa Granada que mira el futuro, esa Granada ciudad de la ciencia, ese PTS maravilloso que es el biosanitario, que tantas cosas se están haciendo, y ese sueño del acelerador de partículas del que ayer aquí nos estuvieron hablando mucho y bien, pues nos permite también, yo creo que, por primera vez en, por lo menos en mi vida, mirar hacia adelante y no mirar tanto hacia atrás, y no llorar tanto de lo que fuimos y empezar a soñar con lo que podemos ser. Entonces, bueno, queremos hacer un festival que sea este reflejo. Música, literatura, memoria, gastronomía, diversión, y que lo pasemos muy bien. Además, aprovechar, me gustaría, para agradecer a tanta gente que está detrás de gravite en esta primera edición de un festival que llega con toda la vocación de perdurar, de mantenerse en el tiempo, Jesús. Agradecer a toda la gente que está ahí en el equipo, a los dos Gustavos, sobre todo, que son los que me tienen que soportar y con los que vivimos esto tan intensamente, y sobre todo agradecer a Cajaraná Fundación, a Bankia, que son los que permiten que esto sea posible, este festival, Alianza Francesa Granada, el Hotel Alhambra Palace, tenemos por ahí un montón de colaboradores, la misma fundación del PTS, en UCESA, ¿no?, el cementerio, que hicimos ahí un viaje en el tiempo astral, sabéis que el cementerio, bueno, pues se convierte quizás en la última escala de un viaje que está también por empezar. En fin, bueno, pues un viaje en el tiempo muy agradecido. Bueno, el cementerio, no sé si conocéis el cementerio de Granada. El cementerio de Granada es una auténtica maravilla, es una auténtica maravilla. Lo que pasa es verdad que pensar en ir al cementerio, pues no parecemos allá, ¿no? Yo este año hice mi última crónica del año, me fui a escribirla al cementerio. Es un sitio en el que te permite reflexionar también un poco. Tiene unos miradores, tiene unas pistas de Sierra Nevada absolutamente majestuosas. Los Alisares, la zona de Los Alisares, o sea que bueno, el cementerio romántico. O sea que bueno, tiene mucho partido. Muy bien, Jesús. Jesús Lenz, director de Granavite. Gracias. Bueno, vamos a empezar viajando en el tiempo, así que nos encapsulamos. Vamos, os abrocháis el cinturón, vamos a viajar a la Edad Media, a los siglos XI, XII, XIII, XIV, XV, cuando el ejército cristiano estaba empujando y estaba estrechando el cerco de Alándalo. Se produce un germen, un caldo de cultivo, de mezcla, de crisol de culturas, en el que Granada brilla y se convierte en una auténtica referencia en una de las ciudades más prósperas de toda Europa, por aunar aquí en Granada la cultura judía, la cristiana y la musulmana. Y eso es un torrente de cultura que hoy lo convertimos en música. Así que Granada viaja en el tiempo. Lo primero que hacemos es saludar en el escenario a Álvaro Blas, percusiones, Maribel Hinojosa, voz, Jorge Rodríguez Morata, voz y percusiones, Arti Sansauri, Alcanum, Osama Sansauri, a través de todos ellos. Felicidades, chicos. Vais a ver el exotismo, el magnetismo, la mafia, la instrumentación y el diálogo que se establece ahora en el escenario. Van a interpretar una cantiga de Alfonso X el Sabio, Hija mía, que es una forma, una suerte de consejo de un padre a una hija ante una situación adversa de la vida. Y también los caminos de Sirkeche, que es un barrio de Estambul y que también es una manifestación esta noche de música sefardí. Granada viaja en el tiempo, gravite, estamos en marcha. Adelante. Gracias. 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 No es la pérdida de las colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La provincia de Granada, Fuente Vaqueros. Poesía, Federico García Lorca. Federico García Lorca era un enorme apasionado de la tradición popular que luego manifestó y llevó a la eternidad también a través del romancero gitano y era un enamorado también de los romances de los romances de los romances de la frontera. Él estaba siempre escuchando, escuchando, era un enorme transmisor de la cultura y a él le encantaba esa canción popular a la que luego le puso su propia letra, la tarara, la tarara sí, la tarara no, vamos a escucharla enseguida, y un romance de frontera que sobrevivió, que supervivió al paso del tiempo, la de tres morillas, me enamoran en Jaén, Aixa, Fátima y María. Con ellos y con Gravite, con vosotros, seguimos viajando en el tiempo. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 y un día pues Javier nos dio una pequeña conferencia muy privada y la verdad que cambió el concepto y ahí fue donde yo empecé a intentar unir lo que sería siempre desde el punto de vista de un compositor nunca desde un científico, lo que él no explicaba de yo intentar verlo con la manera más sencilla en este caso que una persona digamos de letra y mundana o músico en este caso puede verlo mi obra se llama Tritio magnético, Tritio es un isótopo de radioactivo del hidrógeno que en su núcleo tiene un protón y dos neutrones y a mí me llamaba la atención un poco pues también como a lo mejor es muy mundano lo que voy a decir para una persona neófita como yo pero como había en el mundo con lo que él no explicaba tanto orden a la vez ¿no? y como a la vez dentro de las partículas de todo lo que él no explicaba había, me acuerdo que hablaba perfectamente cuando llega aquí veintitantos millones de tantos, imposible que dentro de tan pequeño ¿no? cuando él gane en el litio hubiese tanto, entonces yo he pensado darle a mi obra que ahora lo pueden escuchar un momento de gran caos y gran desorden que al principio cuando todos los músicos están como susurrando como buscando ese orden, como hay tanto orden y luego contraponerlo con el orden que hay en el mundo que va todo a la misma velocidad, que todos los cuerpos están en su sitio siempre aunque se desplazan pero ese orden que parece que es muy normal ¿no? pero la misma está ahí, no se mueve, no se cae no hay nada que digamos ningún little van o gran van que nos rompa un poco todo lo que es el orden que tenemos entonces mi obra va a ver si es un poco momento de gran caos con momento de digamos de la belleza que yo creo que hay en el mundo desde el punto de vista de un compositor muy bien Javier a tu sitio, Juan Cruz de Vara, felicidades, muchas gracias bueno pues señoras y señores, a la batuta Jorge Rodríguez Morata con el coro Manuel de Falla de la Universidad de Granada con el ensemble de la Universidad de Granada, estrena mundial en gravite, Granada viaja en el tiempo, tritio magnético Gracias. 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 Felicidades. Estreno mundial, Juan, de Tritio Magnético. Estamos hablando de talento de nuestra ciudad, lo estamos comprobando hoy aquí, el talento que emana de, por ejemplo, nuestra universidad y que ha colocado a Granada a lo largo de la historia reciente, por ejemplo, del siglo XX, alcanzando altísimas cotas de creación artística, pues por ejemplo la canción de autor con Carlos Cano o el festival que se celebra en este espacio, el Abril para Vivir, pues por ejemplo, grupos, bandas de la talla de Los Planetas o de Lori Meyers, es decir, de Enrique Morente y de su saga, de los Habichuela y de su saga Granada, tiene un talento extraordinario y hablando de talento, queremos recordar esta noche, un talento excelente que además se nos fue en un momento de, en un torrente, en pleno momento de ebullición creativa artística, Jesús Arias, que se marchó habiendo dejado recientemente una cantata flamenca, Flamenca Mater Lux, y también un poema sinfónico de once canciones, Los cielos cabizbajos, que se estrenó el pasado mayo en el Paraninfo del PTS, no sé si pudisteis asistir, fue una auténtica maravilla, con Estrella Morente y con Lagartijani. Vamos a escuchar una canción que es Sin Luna Sedens, es la obra final del Mater Lux, un tema descarnado, desgarrador del poema sinfónico de Los cielos cabizbajos, que es Amor en Sarajevo, que narra la historia de una pareja de enamorados que son abatidos a tiros, cruzando el puente de Sarajevo, es una historia real, luego ellos yacen durante varios días hasta que se decreta un alto el fuego y las familias de religiones diferentes deciden enterrarles juntos. Se va a sumar enseguida Antonio Arias para este Amor en Sarajevo. Y vamos a finalizar con Teatro bajo la arena, es otra canción que compuso, otro texto que compuso Jesús Arias y que su hermano Antonio le puso música y además lo introdujo, lo integró en el último trabajo de Lagartijani, que es Crimen, Sabotaje y Creación. Seguimos viajando en el tiempo gracias al talento de Granada con todo este escenario. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Amén. 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 Un cielo turbio cae sobre las rosas de Tecán. Amén. Amén. Un Dios sin verso un Dios y dentro es el mismo mar. Vendrán los globos hoy, sobre las lunas musulmanas Leyes de extranjería, la Europa que brinda la entrada Pondrá contra los ojos, un muro en Gibraltar Un puente ensalajevo, y en él nos matará Y en él nos matará Nunca existió un amor, que no cruzara una frontera Ninguna religión, que no cavara una trinchera Ninguna religión, que no cruzara una frontera Ninguna religión, que no cruzara una frontera Bien, ya sea donde la gente no cruzara una frontera Gracias por ver el video. 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 Gracias. A Jesús y todo el talento por descubrir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos. 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 Vamos a asistir a la segunda... Es un momentazo. Aplausos. Aplausos. Hay otros aceleradores. Aplausos. Hay aceleradores inmensos. Aplausos. 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 o es un proceso creativo sesudo? Bueno, en primer lugar, pues bueno, yo me centré un poco en ese propósito más humanista, ¿no? Realmente de encontrar una energía limpia, inabotable, para toda la humanidad, ¿no? Entonces, realmente ese es un poco el centro neurálgico, el objetivo de esto que se va a construir en Granada, ¿no? Entonces, bueno, un poco pues por ahí enfoqué también la obra en el sentido de que, bueno, al final el coro pues canta en un idioma nuevo que de alguna manera es análogo a esa manera, como dice Javier, ¿no? Esa nueva energía, que no es nueva, pero para nosotros sí lo sería, ¿no? Y entonces está un poco reflejada en ese sentido, ¿no? De aprovechar esa energía que sale de los neutrones, ¿no? Yo cuando Javier nos da la conferencia, pues bueno, nos enseña los diferentes reactores nucleares y uno de ellos, el demo, bueno, pues me recuerda a un elefante, ¿no? Y esto, claro... Podría haberme recordado cualquier otra cosa. Claro, el caso es que, bueno, siempre llamar a una obra demo, ¿no? Pues dices, bueno, te has quebrado con el título, ¿no? Porque es como una maqueta, ¿no? La demo, bueno, hace referencia a este reactor nuclear que realmente, bueno, pues está esa idea esa idea de circular, esa idea de mantra, ¿no? Porque realmente lo que se hace es separar las partículas, pero realmente están, al final estamos todos en todo, ¿no? Y están juntas. Entonces están dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, explosión, ¿no? Como he hablado antes. Dando vuelta, dando vuelta, explosión. Y eso, de alguna manera, es lo que está reflejado en la obra, porque, bueno, los diferentes fragmentos que se van haciendo, pues son también circulares, intercambiables, entre los diferentes instrumentos y las diferentes partes del coro, ¿no? Entonces, por un lado, eso del idioma nuevo y, por otro lado, esa idea de mantra del diablo de elefante, un poco superador de obstáculos para que realmente encontremos esa energía nueva y, bueno, pues sí, puede ser aquí en Granada, pues mucho mejor, ¿no? Vamos a ver lo que sale. Es una demo de la pieza dura 34 minutos, has dicho, ¿no? Venga, David, a tu sitio. Javier, gracias. Pues a la batuta, Jorge Rodríguez Morata, el gran Jorge Rodríguez Morata, que es una fuente de inspiración y de creatividad y también de fuerza, porque desde él salen grandes proyectos de los que va a disfrutar Granada en las próximas décadas. Felicidades, Jorge, con el coro Manuel de Falle de la Universidad de Granada, con el Montañés al piano, con su partitura y con el gran Antonio Arias, también a la guitarra. Felicidades, Granada, viaja en el tiempo. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.